Hola, este es el primer vídeo que os grabo, os dije que iba a estar más tiempo por aquí y este va a ser mi primer vídeo, no sé cómo lo estoy haciendo y no sé cómo va a salir pero chicas, sé que os va a gustar, como os digo, el que yo esté aquí seguramente se lo vais a tener que agradecer a mi prima Elena, yo os pondré no sé si por aquí, no sé si por aquí o no sé si abajo en la cajita de información os pondré el enlace de ella que hace unas cosas a crochet que os va a encantar, de verdad son tutoriales súper fáciles, prima, tú eres la culpable, todas, echarle la culpa a ella, así que ya sabéis, id a su perfil y decirle culpable de que esté Mila en la cámara, bueno ya os lo he dicho, mi nombre es Mila, tenía que haber empezado por ahí, pero como muchas me conocéis por eso empiezo hablando como si ya nos viéramos todos los días, como si nos conociéramos de día a día, hoy lo que os voy a enseñar, porque me lo habéis pedido y porque os está gustando muchísimo, es mi amigo el croquetero, espero que lo estéis viendo, si no da igual yo luego os voy a poner un plano general del croquetero, es una maravilla, no os puedo decir nada más que tenéis que tener un croquetero en vuestra casa, sí, no solo sirve para hacer croquetas, no, 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 sirve para hacer por ejemplo con esta boquilla nuggets, es lo que yo le hago a mis niños o con esta boquilla podemos hacer palitos de pan, masa de pan suavita y chicas piquitos de pan y con esta está en la famosa boquilla de los churros, pero sobre todo por lo que es famoso es por la boquilla de la croqueta, todo esto viene con el croquetero, ayer como dije en el post que tengo en la página y si no os lo voy a poner también en la cajita de la información, hice la masa de croquetas de puchero con carne de pollo, bueno pues lo que había en el puchero, carne de ternera, todo lo que yo tenía, a veces le pongo verdura, otras veces le añado queso para completar las cantidades y no me da y si me da pues hago el doble, hice esa receta, la hice tal cual la tenéis en el blog, en el microondas espectacular, de verdad nunca había hecho una masa tan fácil, entonces os invito a que os quedéis conmigo y ahora de todo un ratito me pongo el delantal y manos a la obra, vamos a hacer las croquetas. Tenemos el croquetero, el croquetero tiene varias partes, aparte de las boquillas que ya os he enseñado, tenemos esta palita que es la que nos hace el vacío para las croquetas, la base para empujar y fundamental, esta no se puede perder nunca, esta cinta base va a ir por aquí y es donde van a salir las croquetas. Lo primero que tenemos que hacer es pintarla con huevo, esto no tiene misterio, ya sabéis vosotros, esto es como un pintor de brocha gorda, la pintamos entera y ahora, uy, hay que ser limpios en la cocina, y ahora lo que tenemos que hacer es meter la masa, como ya os dije, ayer hice toda esta bandeja de masa, la mía lleva lo que tenía en casa, que era carne de pollo, un poco de pollo, un poco de carne de ternera, y creo que también le puse bacon, para llegar hasta los 250 gramos de carne, porque el muslo que me había dado en la carnicería, pues no era muy grande, la verdad. Ves que yo lo estoy llenando, una vez que lo lleno, con la palita puesta aquí, presionamos, ves, que esto ya se ha movido, ya hemos quitado burbujas. Ahora, cuando hacemos la magia, que tenemos que tener en cuenta que la cinta vaya bien, quitamos la palita, y dejamos presionando, vamos dejando que nuestra masa salga, madre mía, que croquetas nos vamos a comer esta noche. Ahora, cortamos aquí, y apartamos el croquetero. Llega el momento de volver a pintar la masa. Esto es muy fácil, apenas gastáis un huevo. Solo tenéis que pintar la base, pintar los churrillos que nos han salido, y ahora vamos con nuestro amigo el empanador. Así es como lo conocemos, se llama el click and mix. Simplemente, cortamos las croquetas del tamaño que queramos, y las vamos colocando en el empanador. Esta masa me ha salido a mí muy rica, pero muy tierna, me parece. Las podéis cortar varias a la vez. Yo es que lo suelo hacer así para ir poniendo las que tengo, y no poner de más. En el empanador lo único que tengo puesto es pan rallado. Y ahora viene la magia. Vamos a darle salsa a nuestra vida. ¡Ana, niña! Venga. Simplemente abrimos. Y croquetitas empanadas. ¿Veis? Bueno, pues ahora ya, yo tengo la costumbre de darles así la formita, para ir poniéndola en una bandejita. Así que, ya sabéis. Ah, sí, 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 es verdad que os estoy enseñando el empanador, y que ese no lo había enseñado junto con el croquetero, y que os va a gustar el empanador. Para eso, tenemos que conocernos tú y yo de forma virtual, por lo menos. Y en ese momento, pues es posible que hasta te lo lleves de regalo. ¿Veis? Ya he terminado de grabaros el vídeo de cómo se utiliza el croquetero. Como veis, ha salido una bandeja bastante aparente de croquetas. Van a estar riquísimas, porque yo he comido masa mientras tanto. El croquetero es una maravilla. Ya sabéis que tenéis que tener uno en vuestra casa, y que me lo podéis pedir a mí, que yo os lo envío donde estéis. Bueno, chicas, espero que os haya gustado mi primer vídeo. Haré mejores, haré otros, saldrán mejor seguramente, pero como este primero, seguro que ninguno. Espero que no haya sido un desastre y que os guste. Ah, por favor, seguidme. Pinchad abajo donde dice seguir y suscrito y campañita. Todo eso. Y así me podréis ver cada vez que subo un vídeo nuevo. Y os voy a subir por lo menos, por lo menos, más de uno. Hasta luego, chicas. Y así me podréis ver cada vez que subo un vídeo nuevo.